Comencemos con las noticias más importantes del día y es que una pequeña manifestación por parte de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos Azopagua creó un caos vehicular en la zona viva de la ciudad de Guatemala. La cola era enorme, sabe usted, estos miembros de Azopagua incluso agredieron a un ciudadano que estaba urgido de poder transitar. Cinco horas duró el bloqueo que miembros de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala realizaron desde la Calzada Roosevelt hasta la Avenida Reforma. El caos vehicular fue total ante la protesta de los dueños y pilotos de los buses rojos que demandan a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos AEAU que manejan el transurbano que les den el subsidio gubernamental. Con bubucelas, mantas y tapando todos los carriles de las calles, los de Azopagua se dieron el tiempo de caminar a paso lento ante la desesperación de los ciudadanos que querían llegar a sus destinos. Uno de ellos quiso pasar por la fuerza y aunque lo hizo, los transportistas lo agredieron. ¡Bate! El agredido indignado mostró su enojo Los de Azopagua llegaron frente a las instalaciones Para protestar contra la dirigencia del transurbano Y quemaron hasta bombas Azopagua insiste en que seguirán con las medidas de hecho Hasta que les paguen Nosotros vamos a seguir tomando medidas de hecho Hasta que se nos sean cancelados los fondos que por ley nos corresponden Porque somos parte de la flota autorizada Como consta en la municipalidad de Guatemala Y también somos accionistas de las cuatro sociedades que conforman transurbano Lamentablemente un grupito de directivos de transurbano Se están robando los fondos que nos corresponden como el subsidio al diésel Denunciamos públicamente que no vamos a parar Hasta que se nos cancele el dinero que el gobierno ya le entregó a la EAU La cual lo tienen retenido indebidamente Luego que propietarios de buses urbanos manifestaran por más de tres horas Frente a las instalaciones del transurbano en la avenida La Reforma Zona 10 Buscamos la reacción con Luis Gómez, directivo del transurbano Sin embargo no se nos fue atendido Por lo cual a mis espaldas ustedes observan Como las instalaciones permanecieron cerradas Durante este plantón que duró alrededor de unos 20 minutos En tanto el presidente de la república Otto Pérez Molina señalaba que debido a una ley existente En el ordenamiento jurídico guatemalteco El subsidio no se le puede dar directamente a Sopagua El presidente de la república se refirió a la protesta Que llevó a cabo los transportistas aglutinados en Sopagua Y les comunicó que deben respetar la ley Y que nadie puede pasar encima de ella Y que no pueden obligarlo a darles el subsidio directamente Cuando la ley del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación Se establece que el subsidio no va directamente a ellos No me merecen comentarios ya de estos señores Yo ya me reuní con ellos Ya se les explicó que la ley es clara Aquí yo no puedo pasar sobre la ley Yo les dije que iba Le estaba dando instrucciones al ministro Para que buscara la forma de arreglarlo Pero la ley que emitió el congreso es más que clara Así que ellos no me van a obligar a mí Y yo no voy a violar la ley Ellos que se arreglen con la asociación Los problemas internos que tienen Y ahí que cobren el subsidio Porque la ley así es como lo van Decidió